Estamos con los chicos del Equipo Azul a la cuenta de 1, 2, 3, 4 A ver, careca cara de caballo, ¿cuál de estos animales no es un reptil? ¿La rana, la tortuga o el escorpio? La rana Incorrecto, el escorpio, Yuri Bet Tetita, bájelan al agua a María Tetita Tetita, incorrecto, nada de hacerse pipi Nada Ahí está, ahí están los piecitos Yuri Bet ¿De qué color es la piel de los osos polares? ¿Negra, blanca o gris? Gris, gris Incorrecto, negra Otra vez Tetita al agua ¿Cuál es el león? ¿Qué es la hiperhidrosis? ¿Hidrosis, el exceso de agua en el cuerpo, el exceso de sudor o el exceso de confianza? Repíteme por favor, caballo ¿Qué es la hiperhidrosis? ¿El exceso de agua en el cuerpo, el exceso de sudor o el exceso de confianza? Exceso de agua en el cuerpo Incorrecto Betita al agua, Betita Careca ¿Cuál de estos alimentos pica más? Ay, ay, ay ¿El ajo, el jengibre o la paprika? ¿La qué? ¿Cuál de estos alimentos pica más? ¿El ajo, el jengibre o la paprika? ¿El ajo? No, el jengibre, si tú me dijiste que tome agua de jengibre para bajar de peso Eso es mío, eso pica horrible, yo me hice un dermo así, es peor Yuribet Ahí está, Tetita en el agua ¿Cuál de estos alimentos? ¿Cuál de estos alimentos tiene más grasa? ¿El huevo, el maní o las pastas? ¿Cuál fue la uña? ¿Cuál de estos alimentos tiene más grasa? ¿El huevo, el maní o las pastas? Maní Correcto ¿En serio? Chao, maní ¿A qué temperatura hierve el agua en grados Fahrenheit? ¿212 grados, 220 grados o 225 grados? Repíteme, repíteme ¿A qué temperatura hierve el agua en grados Fahrenheit? ¿A 212 grados, 220 grados o 225 grados? 220 ¡Incorrecto! Repita, al agua Bájate, bájate, eh, eh, bájate, eh, eh ¿Cuál es el animal más peligroso del mundo? ¿Las ratas, los mosquitos o las arañas? Yo diría careca cuando baila ¿Cuál es el animal más peligroso del mundo? ¿Las ratas, los mosquitos o las arañas? Los mosquitos ¡Correcto! Yuri ¿Cómo se llama la zona climática donde nos encontramos? ¿Zona tórrida, zona meridional o zona ártica? Meridional ¡Incorrecto! Zona tórrida Tetita al agua Ahí está, tetita al agua Juan ¿Qué son los murciélagos vampiros? ¿Un animal mítico, un invento de Hollywood o un animal real? Un animal real Correcto 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 Careca ¿Cuál de estos inventos profetizó el autor Julio Verne, el submarino, el microondas o el cine? Repite, repite Tetita te grita, piensa Con ese a propósito Ya que estés loca ¿Cuál de estos inventos profetizó el autor Julio Verne, el submarino, el microondas o el cine? El microondas ¡Incorrecto! Tetita al agua Oye, el submarino A ver, Yuri Beth ¿Qué es una alcusa? ¿Una medida antigua, una vasija para el aceite o un tipo de arma? Alcusa Conteste Dime, Adol ¿Qué es una alcusa? ¿Una medida antigua, una vasija para el aceite o un tipo de arma? Medida antigua No Incorrecto Una vasija Tetita, tienes que darte un cuchi Cuchi, cuchi, cuchi Cuchi, cuchi, ahí Ya no han contestado Un cuchi, Teté Juan Bájala, Teté ¿Cuál de estos animales tiene la mejor memoria según estudios científicos? El elefante, el conejo o el caballo Caballo Correcto Careca Finaliza ahí ¿Cómo? Eh, Karina 12 preguntas nada más Han contestado aceleradamente 4 Pobre Tetita Tiene las piernitas rojas Tiene las piernitas rojas, pobrecita, Teté Oler el agua Y no tiene pollito que la caliente No se ha hecho pipí, Teté No, no, no Ahí va Jagon Prepárese, ¿cuántas preguntas correctas hizo el equipo azul, señor? 4 preguntas correctas 4 preguntas de 12 Correcto Así es, 4 de 12 Ahí está Pobre María Tetita Vamos a ver qué tal le va el equipo naranja en esa prueba La primera prueba de esta noche Y me parece que nos quedamos, claro que sí Señor Lavos, antes de empezar la prueba Este, no sería justo que jugaran solo 3 naranjas Ya que los azules estamos en inferioridad numérica Porque van a bailar Uber y Jocelyn O sea, no sería como que equitativo La cantidad de gente no tiene nada que ver Todos repiten Vamos entonces Nos quedamos en la pregunta 13 ¿Verdad, Cari? Tengo que hacer la 13 Ok Vamos entonces Arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3 Combate Díganme, Perroski, ¿cómo se llama la novia del Pato Donald? Se llama Daisy, Petunia o Florencia Daisy Correcto ¡Rap! Vaya para allá ¿Cuál es la estación climática Donde generalmente se caen las hojas de los árboles? ¡Qué romántico! Mavera, verano u otoño Otoño Correcto, otoño La siguiente pregunta para Jgon ¿Cuánto puede cavar un topo durante una noche? ¿100 metros, 150 metros o 200 metros? 100 metros No, más 200 metros ¿Cuál de esos licores es típico de Colombia? ¿El tequila, el aguardiente o el pisco? ¿El aguardiente? El aguardientico, claro Vaya para allá Vamos con la siguiente ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente? ¿El hierro, el mercurio o el niquel? Mercurio Correcto ¿Qué imperio llegó a conquistar casi toda Roma? Perdón, casi toda Europa Europa ¿Cártago, cartago, perdón ¿Romano o vikingo? Romano Correcto Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba Ya tiene color naranja, 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 naranja Los puntos pertenecen al equipo naranja Señor Labón, señor Labón Solo una cosita Los azules nos hacen preguntas de grado Fahrenheit Y cosas así A los naranjas les preguntan ¿Cuál es la novia del pato Donald? ¿Qué preguntas están así? Me preguntaron Contesté, ¿cuánto? El topo Yo contesté 100 Y por ahí se cansaba Y cababa menos Vos me dijiste que era 200 200 era Ya, ya, ya Karina, baila el paso que no pudiste hacer A ver, escúchame chicos Cualquier reclamo Cualquier cosita Inquietud Sugerencia Etcétera Con el señor jugoso Él va a estar gustoso De recibir Todas Sus quejas Ahora Doménica Por ahí me cuentan Que los azules Se la tienen jurada A jugoso Oye Doménica Mañana Pero es que el señor pulgoso No está aquí No es pulgoso Es jugoso ¿Cómo le digo? No, no Yo escuché ¿Cómo fue? El señor jugoso Ya El señor pulgoso Nunca Nunca está aquí Para poner nuestros reclamos Mañana Va a haber una filota Ahí afuera En la oficina de jugoso Y este va a ir con pulgoso Jugoso Etcétera Muy bien Muy bien chicos Jugoso no aparece Por si acaso Parece que está preparando Su venganza Jugoso Se está dando la fuga Después de tanta acusación Señor careca Quitado le va mal ¿Quiere que venga? ¿Quiere que venga jugoso? Está grabado careca Lo que le dijo No le dijo jugoso Le dijo pulgoso Eso está grabado Eso es una falta de respeto No mírenlo No mírenlo No Debería bailar arena dance Con jugoso Así es Ay porque Dominica jugando